Bien, la editorial tiene que ver con el Centro Primario de Salud que está frente, que está nuevo, está frente al Superdomo. El Superdomo, muchas veces criticado, pero el Superdomo está ahí. El Superdomo lo criticaron, que sí, que no. Las obras, como dirían, obras son amores. El Superdomo está ahí. Bueno, este Centro Primario de Salud San Pío de Petrelchina está hace tres años inaugurado. Tres años. Cero kilómetros. Bueno, ninguna autoridad tuvo, digamos, el sentido común, se podría decir, o la comunicación debida para decir, bueno, vamos a equiparlo, ya está todo equipado, con personal médico, tiene siete consultorios, baños para personas especiales, secretarías, farmacia, un lugar hermoso. Y tuvimos la oportunidad de hacer un video, y esta editorial tiene que ver con esto, con el Centro Primario de Salud, que está en un lugar muy bueno, en un lugar donde concurren todos los fines de semana, y por día 3.000, 5.000, 6.000 personas, cualquiera le puede pasar algo, y no está de más en absoluto, y sería algo muy bueno que las autoridades de salud tomen cartas en el asunto. Lo vamos, y hay camilla para personas con obesidad, es decir, que el día de mañana podría también, en ese Centro Primario de Salud, podrían acceder personas con obesidad. Ahora, vamos a este video para que tengamos conciencia cuando las cosas se hacen bien, cuando hay un hombre que hace solidaridad, caridad, en serio, pero sin embargo, hace tres años esto está impecable, y en salud pública nadie se hace cargo. Estamos en la Casa Livio del Sufrimiento, en el Centro Primario de Salud, número 6, San Pío de Pietrelchina, frente al Superdomo, al hermoso Superdomo. Vamos a recorrer la obra que está inaugurada, que cuenta con siete consultorios, que está hecha a nuevo hace tres años. Es una obra muy importante, que lo único que hace falta es que se apruebe por parte de las autoridades de salud pública, y que se hagan cargo. Vamos a conocerla, en exclusiva, por dentro. La mesa de entrada, la imagen, por supuesto, de San Pío, la sala de estar, todos azulejos de primera, siete consultorios, la estamos recorriendo junto a usted. Enfermería, farmacia, todos elementos de primera, todo nuevo, hace tres años, los aires acondicionados, todavía sin uso, consultorio 3, son siete en total. Este es el ala sur, sería. Seguimos recorriendo, esta obra realmente hermosa, para la salud de los riojanos. Simplemente faltaría que se hiciera cargo de salud pública, con la honestidad y transparencia que pretenden los fieles de San Pío. Acá están los consultorios, con camillas, equipados, perfectamente equipados. Acá también, consultorio 6, los baños, impecables, a estrenar. Hace tres años, esta obra, está para ser entregada. Aquí iría, o de ontología, en el consultorio número 7, como corresponde con las imágenes, de San Pío, para hacer honor a la obra, del santo, italiano. Esto funciona como una especie de depósito, toda la obra estrenada. Ahora, ahora lo que vamos a observar, por último, junto a ustedes, es, la iglesia de San Pío, que está en el fondo, y entre este centro primario, que todavía, no se hizo cargo salud pública, y la iglesia, acá se construiría, el albergue de ancianos, y el albergue también, para aquellos sacerdotes, de avanzada edad, que terminan, con su función. Quiero decir, que esto, está, a estrenar, que lo atiende, el señor mercado siempre, que lo riega, que lo cuida, y que esta obra, hace tres años, necesita ser, de los riojanos, y manejarse, con la transparencia, y la honestidad, que todo requiere. Esperamos, que luego de estas imágenes, las autoridades de salud, se pongan en comunicación, y le den vida, a algo tan importante, e impecable, como este centro de salud. Bien, dicho esto, vieron las imágenes, sería interesante, autoridades de gobierno, autoridades de salud, digan, che, no pueden faltar profesionales, en un lugar tan importante, desfilan, se entretienen, y se está transformando, toda esa zona, en una zona muy importante, y viven personas alrededor, viven personas, que necesitan atención, de salud, etcétera, etcétera, y esto está inaugurado, hace tres años, y vaya a saber por qué no, todavía no está ocupada, por los profesionales, de la salud, como debiera ser. Vio que se habla mucho, de la salud, se habla de, en fin, de que ponemos prioridad, en la salud, en todo lo que tiene que ver, con atención primaria, etcétera, etcétera, que queremos a nuestros abuelos. La construcción del albergue, no solamente para los sacerdotes, que terminan la función, de poder estar ahí, en un lugar amigable, ¿no es cierto?, personas de avanzada edad, por un lado, y por otro lado, hacer la obra, hacer un geriátrico modelo, para los abuelos. Bueno, todo eso está planeado, lo único que falta, es que las autoridades del gobierno, se comuniquen, con el señor Mercado, y le digan, mire, mañana ha pasado, vamos a ir para conversar, y esto darle vida, a un centro, absolutamente impencable, a nuevo, con toda la obra edilicia, perfecta. Y usted dirá, pero por qué no pasó, hace tres años, por qué no se, no, no, salud pública, no lo notó, o qué pasó, la verdad, sinceramente, no lo sé, lo que sé, que la obra está ahí, y la obra debe ser cubierta, por profesionales, como corresponden, con la transparencia, y honestidad, que corresponde. Fénix Multiplataforma, no se escucha, no se escucha, se siente en toda la provincia. Siete de la mañana, doce minutos, la temperatura, dieciséis grados, no me da cuarenta y cinco por ciento.